Si tú sonríes, vas a empezar a sonreír por dentro, pero tenemos esa diferencia de gustos. A mí me gusta sonreír, a ti no. Que a veces me amargas. Ok, gracias. Cuéntales lo que me dijiste el otro día de gustos en la cocina. No, pero eso no tiene nada que ver con gustos. Pues tiene que ver con gustos totalmente. A ver, pues yo era soltera, libre, feliz, viajando por la vida. Ahora eres casada y no eres libre y no eres feliz. Soy libre y feliz. No lo dijiste así. No, pero hace unos días literal, como que siento que ahí fue cuando me cayó el sopetazo y el 20 de... Madres, ok, esta es mi nueva realidad. O sea, entonces estaba yo cocinando. Que cocina muy rico, ¿eh? Sí, la neta, gracias a mi mami y tía Chelis. Cocina súper rico. Sí, cocina muy bien. Entonces le estaba haciendo de comer y en eso como que Cintia se salió y vi como que la escena. Y entonces me vi cocinando. No, yo llegué y estabas abriendo el refrigerador y sacaste unos jitomates. Y entonces estaba de malas, me puse como de malas porque yo estaba viendo y aparte estaba viendo las historias y todo de mis amigas en Miconos y en Verano y en Ibiza y acá y en Cancún. O sea, en todas partes brincando y en la fiesta y en eso le dije, le dije a Alexis, madres, o sea, ¿qué estoy haciendo yo aquí con un sartén cocinando en lugar de estar brincando y pasarme en la fiesta y todo? Diosito, Diosito, yo sé que tú le das tus peores batallas a tus mejores guerreros. Y bueno, madre santa, se dio una enojada. Porque se me hizo un reclamo terrible de decirle, oye, yo no te estoy obligando a que estés aquí. Porque para mí. A que te quedes aquí, a que cocines. Si tú te quieres ir a Miconos, vete, yo no puedo ir. Pero eso es una de las cosas. Y quisiera estar contigo. Y eso es una cuestión de gustos. Por eso. ¿Te gusta viajar? Me encanta viajar. Pero tú me elegiste y ya estás casada. Sí. Y como me dijeron por ahí, pues no me sacaste en una rifa, ¿no? No. Ya me tienes. No, pero el chiste, a eso me refiero. Y tú elegiste la vida que tienes ahorita. Sí. Ya debe estar dentro de tu gusto. Pero la puedo seguir eligiendo. Y si hoy no me gusta, mañana puedo decir, ¿sabes qué? A mí esto no me funciona. A mí me funciona hacerlo así. Está bien. Y mucha gente, o sea, creo, y lo que he visto es que piensan que tus gustos, los tienes que dejar para entonces formar una cosa y entonces adaptarse y a la nueva realidad. No. A ver. Pero no hay que dejarlo. Si yo tengo este gusto que es viajar, ¿por qué? Porque como delicioso, que es un gusto que tenemos en común. Sí. La comida. Somos unos tragones. A ver, pongo la boca. Nos encantan los hostiones. Los hostiones. Que ya no comías tú. Yo le enseñé a comer. Y yo le decía, ¿qué asco? Un hostión crudo. Le digo, pruébalo. Y eso fue en un viaje que tuvimos. Y eso es una de las cosas que me gusta de viajar con Alex. Es porque siempre donde vayamos, llegamos. Y lo primero que pedimos son hostiones con una copa de vino. Pero tenemos el gusto de viajar juntos porque también nos acoplamos muy bien. Pero. Somos un muy buen equipo viajando. Yo te estoy, la neta, jalando a eso. O sea, tú al principio. No, tampoco. A ver. Ah, te voy a dejar que hagas tú todas las reservas en los lugares. Ah, no, bueno. Eso tú lo sabes hacer muy bien. Y tú me lleves a ver a dónde es. Y haces la búsqueda porque lo hace muy bien. O sea, te puede enseñar el hotel más caro. Y le digo, es imposible. Yo no puedo pagar eso por noche. Y de repente me dice, espérate. Y me enseña, mira, a cinco metros de ahí. Al lado de ese está este. Está aquí este que cuesta el 90% menos. ¿Cómo lo encontraste? Y hotelazo y todo. Pero bueno. Soy muy buena. Entonces, pronto voy a abrir mi agencia de viajes. Eso, mamona. Ah, men. Estaría increíble que pudieras realmente decirle a la gente. Pero la neta, uno de esos gustos. O sea, uno de mis mejores gustos es eso. Luego, la comida, por supuesto. La neta, somos unos tragones. O sea, sí es algo que tenemos muchísimo en común la comida. Mucho. Y comer bien. O sea, no somos de... O sea, yo cero soy de hacerme la boca chiquita. Ay, no, una ensalada. Come de todo, pero también lo que nos pasa a todo el mundo. ¿Qué quieres comer? No, mi amor, lo que tú quieras. Ah, órale. ¿Por qué no vamos a este restaurante que me encanta, que es de comida animalizada? Ah, no. Eso no. Pues no, que lo que yo quiera. A ver. A todos nos pasa. Entonces, tengo que adivinar como hombre, ¿verdad? Que cuando me dice lo que tú quieras, realmente es lo que ella quiere. Entonces, ¿qué es lo que quieres, mi amor? Y le digo, yo me adapto muy bien a lo que tú quieras comer. No, mi compa. Y entonces, ahí empieza una cuestión que a los dos nos gusta comer muy bien, pero sí es cierto muchas veces que te digo, vamos aquí. ¿Cuántas veces me has llevado ese restaurante que te digo? Una, dos años. Ahorita se llevo. Ahorita se llevo. Conste. Sí. Conste, ¿eh? Te lo juro. Tiene un bique pecado. Nada más lo he llevado una vez. Pero creo que también eso tiene mucho que ver que la relación, como que fortalece la relación, los gustos que vas creando, o el respeto a tus gustos, o... Como gustos de chocolate, no nos gusta el mismo chocolate. Ah, no. Por ejemplo, a mí me encanta tipo con leche. Y Alexis es de chocolate amargo. Amargo como soy. Es bien amargado. La neta. No es cierto. Claro que no. La neta. O sea, ¿cómo? ¿Soy amargado? Mister, a veces. Dime, dime en qué me amargo. Es que él de verdad piensa que no. O sea, él no. Yo hago mis acuerdos. Yo digo, soy alegre, soy entusiasta, soy esto. Siempre estoy tratando y me doy cuenta y de repente me dice, ¿qué tienes? Estoy así yo. Y le digo, estoy sonriendo. Me estoy... Pero no es cierto. Está sonriendo falso. Entonces está así. Para obligarme a sonreír. ¿Qué tienes? Estoy sonriendo. Madre, no es cierto. Eso está comprobado. Si tú sonríes, vas a empezar a sonreír por dentro. Pero tenemos esa diferencia de gustos. A mí me gusta sonreír. A ti no. Bueno, a ver. Se tardó. Se tardó. A mí se gusta sonreír. Solamente que a veces me amargas. Ok. Gracias. Pero bueno. A ver. O sea, ¿ya te amargé a tus 30 años? ¿Ya te amargé a tus 30 años? Claro. O sea, ¿vives amargada? No. Una vez me dijo. ¿Han sido terribles estos dos años contigo? Le digo, ¿cómo? O sea, todos los dos años han sido terribles. Sí. Los dos años han sido terribles. Porque a veces cuando me enojo y todo el mundo lo hace. Yo veo cosas increíbles. Evidentemente hay momentos que no están bien. Y punto. Pero los brincamos. Pero para mí han sido maravillosos. Eres el amor en mi vida. A ver, gustos. A ver, gustos. A ver. A mí me gusta más viajar. A ti sí, pero no tanto. O sea, yo siempre estoy buscando vuelos. Me encanta viajar, pero hay cosas que no puedo viajar cada 15 días o cada vez que vienen vacaciones porque además mi trabajo no sé si me lo permite y las responsabilidades. Por ejemplo, lo que hemos hecho, que ese es un gusto que ya estamos adquiriendo, es yo siempre que voy a viajar, armo todos los outfits. O sea, no me llevo una blusa de más. O sea, es el short con el pantalón con la blusa y ahora se lo hago a él. Entonces le digo, modelame. Entonces lo pongo antes de irnos a cualquier lugar y lo visto. Y entonces le voy diciendo, a ver, y entonces ahora, y siempre hace así, miren, de que pone su piernita así, le digo, modelame, y la hace así, cuando se pone. O sea, entonces se viste todo. Y ya tenemos outfits iguales. Y pone la piernita así, y entonces estamos haciendo outfits. ¿Cómo se dice? Outfit. Outfits. Outfits. Iguales. Cambios de ropa, traduces. Si no se te da el inglés, ¿cómo tenemos esos gustos, no? Tú pones la casquina, mira, ¿cómo? Ok, a ver, esa es una frase bonita, dila, tradúcela. Totonaco. ¿Y qué significa? El chiste es, espérame, mi amor. Dale la traducción de la frase. ¿Eh? Dale la traducción de la frase, diste la frase de la traducción, o ya no te acuerdas qué significa. Sí sé qué es, mi amor. Algo del corazón. Totonaco, sí. Ya no te acuerdo. No, sí, me estás poniendo nerviosa. Ya me sacaste todo lo de mi temor. Siempre te puse nerviosa. Al principio, sí. Estabas hablando de los gustos. Y estabas hablando... Ah, bueno, de que cuando hacemos la maleta. Ajá. Entonces me modela, este, todos los outfits que nos vamos a llevar. Y eso ha estado padre, porque entonces en eso estamos haciendo mancuerna, y es un gusto que estamos adquiriendo juntos, o sea, la cosa de probarnos la ropa, de que yo le modele. Me encanta a mí, por ejemplo, cuando me voy a probar ropa o a comprar ropa, entonces le pongo el celular. Eso me encanta. ¿Le pongo literalmente el celular? Eso, háganlo mujeres, es lo más seductor que le pueden dar a su hombre, y eso me gusta mucho. Se mete al vestidor, pone el teléfono haciendo nervio, y se está cambiando enfrente de mí, y me está enseñando lo que se va a poner, y ahí yo le ayudo. Porque me gusta mucho acompañarla a que compre, y a la gran mayoría de los hombres no les gusta, y yo sí voy y me siento con ella, y eso es algo que me educó mi papá, y me encanta verla cómo se cambia de ropa. Sí. Me, me... Eso me prende. Me, me, me. El gusto, el gusto por los animales, yo soy más de animales que Alexis. Bueno, yo... O sea... Tenemos mascotas, y de repente... No, pero a ver, desde el principio, yo soy de papá, o sea, yo nací, o sea, mi papá es ganadero, tenemos rancho, entonces yo soy de sombrero y caballo. Sí, señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. O sea, yo soy de ordeñar la vaca, caballo, si se moría la vaca se destripa, o sea, yo soy de... Yo no. Y él no, él es de ciudad, yo soy de pueblo, de rancho, de... Pero él es de ciudad, porque él es de... No, soy... Soy de ciudad. Bájale de huevo, que ya te estás pasando de lanza. No de ciudad. Lo llevé a montar, y era así de... Ay, ay. Me tiras y me voy a enojar contigo, eh. No, 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 he hecho cinco novelas a caballo, a ver. ¿Y eso qué? Sí, cuando dicen corte, digo, bájenme de este animal, porque me da... De repente... O sea, que hagas cinco novelas a caballo no te hace un buen... Un buen jinete, no lo soy. A ver, hablando del gusto de los animales, yo tenía mascotas, ella tenía una gata. Ya los gatos... Una gatita. Viven adentro de la casa, y eso a mí me tiene muy mal, porque yo no estaba... Yo salgo a visitar a las perras... Que se pone celoso de mi gatita, imagínense. O entraban a la casa y salían, pero ahora todo está arañado de repente por todos lados, y los gatos brincan alrededor y todo, y bueno, dentro del gusto de los animales estoy acoplándome. A mí no me gusta dormir con ruido, y ahora ya me acostumbré a dormir con un ventilador, porque ella creció con un ventilador. Yo no puedo dormir si no tengo el ventilador prendido. O sea, literal, Alexis puede dormir. Yo me he acoplado a más cosas contigo que tú a mí. Pues sí. Sí, claro, mi amor. Pero es de ida y vuelta. Yo he cedido en muchas cosas, que está bien, parte de... Mientras no, o sea, mientras no me afecte, porque realmente no me afecta dormir con el ventilador, puedo aprender, puedo aprender, y lo de los gatos atrás también es parte de los gustos. Pero así como él me dijo, literal, me dijo, yo vengo en paquete, y yo le dije, sí, yo también vengo en paquete con mi cuca, o sea, con mi niña. Pero es más cariñosa luego con la gata que conmigo. Y a ver, pero sí se... Te pones celoso de cuca, y no es broma, o sea, no lo estoy diciendo en juego. Sí se pones celoso de cuca. O sea, yo llevo... Ta madre, le haces más fiesta a la gata que a mí, ta cata. Y yo eso sí es cierto. Pero no me pongo celoso. Bueno, creo que es la única parte en donde sí podría decir... Mita, te pones neta celoso de cuca. Porque es más cariñosa con la gata que conmigo, porque de repente se enoja, y entonces, ay, mi gatita, y conmigo... Porque cuca me hace compañía en las buenas y en las malas. Yo también te hago compañía en las buenas y en las malas. A veces. Pero a ver, en la cotidianidad, ¿qué? Fuimos a probar el banquete de la boda. Ajá. Fuimos a decidir el menú de la boda y estábamos... Entonces yo probaba algo y yo decía, a mí la neta no me gusta. Y a mi mamá, a Alexis, a mi tía, a todos les gustaba. Y entonces sacaban el otro platillo y yo decía, a mí X. Y ellos, yo este sí. O sea, todos tenían... Y los del banquete le dijeron que tiene gustos muy ordinarios y comunes, que no tiene un paladar como el mío. Que no tiene un paladar exquisito. Yo tengo un paladar exquisito porque he probado muchas cosas. Mi amor, hay que viajar. Ay, sí, mi amor, exacto. Sí, me hace falta. Sí, me hace falta. Llévame. Llévame. Pero, ¿qué otro gusto? Ah, por ejemplo, a mí me encanta... Me encanta socializar, ir al cine. No, a ti no. Tú eres más amargado. Pero, ¿por qué la palabra amargado? A mí me gusta de repente... A ver, vamos a decir una cosa. Yo soy más de la casa porque en mi trabajo estoy mucho fuera. Si me voy de gira o si estoy en el foro, bendito sea Dios, y que el trabajo siga así. Entonces, cuando llego a la casa, quiero estar en la casa. Pero muchas veces yo te digo, vamos a cenar, vamos a salir. O porque alguna vez me dijo, es que no vamos a ningún ato. Y te dije, vámonos. Pues es cosa que quieras. Y le digo y de repente dice, ay, no. Ya pasó mi época. Que eso también es un gusto que nos ha unido. Ya soy señora. Le choca que le digan señora. Me cago. Me cago. Sí. Ese no es nada de mi gusto. Nada de mi agrado. Pero es una cuestión de respeto que te diga el señor. Yo sé, yo sé. Pero es que cambia. O sea, de la nada ya todo el mundo me está diciendo señora. Y a veces digo, neta. O a veces piensan que yo soy su hija. O sea, literal. Enfrente de nosotros es como, su hija no sé qué. Y yo. Hace poquito estábamos en una tienda. Y estaba un señor ahogado ahí en el palacio. En estos que tienen el restaurante y film saben una cosa de unos vinos y todo. Y se acerca un señor ahogado. Oye, no sé qué. Y le digo, pues es que es mi esposa. Ah, ¿cómo? Perdón. Pensé que sí. Y ella se enoja. ¿Por qué piensan que eres mi hija? Bueno, pues porque en algunas cosas, tal vez físicamente a veces sí se nota. Aunque la verdad. Porque tengo un baby face. Sí tienes un baby face. Pero la verdad, yo no me comporto como señor. Yo no me comporto tal vez como se comportaría un político o un abogado. Tal vez no tengo esa seriedad. Pero sí sé comportarme con seriedad donde lo tengo que hacer. A mí me gusta divertirme. O sea, ¿o no?